¡Hola amigos! Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team Y pues bueno amigos, el día de hoy me encuentro con mi amigo Néstor Es arquitecto y tiene su despacho, es Arquitectura D3 Y pues nada, bueno, también otro dato que tienen que saber es que Él y yo somos organizadores de grupo de Facebook dedicado a Lumion, es Lumion México Por si lo ven por ahí, métanse y pues aceptamos a todos los arquitectos y diseñadores Y pues nada, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues básicamente vamos a probar una tarjeta de video para Lumion Es la RTX 3080 LHR Esta nueva serie de tarjeta de video que está configurada para evitar minería Para nosotros que tenemos ahorita la necesidad de tarjetas de video Y no tenemos que conseguir tanto por este rollo de la minería Y bueno, vamos a probar qué rendimiento tiene con Lumion Así es amigos, es la RTX 3080 de Zotac Y pues vamos a ver primero el unboxing Pues bueno amigos, aquí tenemos nuestra caja El embalaje me ha encantado Por si eres de los que coleccionas cajitas Mucha gente no lo hace, no compra, abren a la basura Pero hay unos que sí, al menos un par de meses las guardamos por ahí Y llama bastante la atención Más que nada es Zotac que hace como todavía hace 8 años Como que tenía más la fama de que no era lo mejor Pero hoy en día es de lo mejor que puede haber para productos gaming No le piden nada a Gigabyte, Asus, MSI Sin ningún problema Pero bueno, tenemos estos detalles Todo lo que va a venir adentro Las especificaciones Y lo que nos mencionaba hace rato Néstor LHR Significa que esta línea puede que no la consigas de revendedores Porque no va a ser usada para minería O al mismo tiempo también si compras una usada con caja Fíjate que tenga esto Y sabrás que no fue usada para minería Pues bueno amigos, vamos a proceder Tenemos un diseño bastante sobrio Me gusta Se ve rudo Y al mismo tiempo minimalista Pues nada, en primera instancia Tenemos esta bolsita bastante peculiar Donde supongo que viene nuestro instructivo A Ford Drivers No sé Estas cosas que a nadie le gusta leer en México Ahorita veremos que viene Y pues nada Aquí como que no hay ningún diseño en especial Me recuerda mucho la línea de Sapphire Así más o menos donde se abrió sus embalajes Tenemos dos conexiones aquí Por si tu fuente de poder no tuviera las conexiones suficientes para la energía O las has perdido Aquí está nuestra hermosa tarjeta de video Ahorita la vemos Y pues nada, es todo Pues bueno amigos, vean Lo que venía en la bolsita Publicidad Que pues no sé Si te dan descuento en esta línea de gabinetes O simplemente te la están promocionando Y pegatinas Bastante cool Si las quieres pegar en tu gabinete O en tu escritorio O en tu auto O simplemente guardarlas Pues ya Lo de siempre No es un instructivo Esas cosas que nadie usa Porque pues prácticamente Instalas Actualizas drivers Y listo Oh, está grande Y aquí tenemos la poderosísima Aceptamos riñones Nos encontramos con la RTX 3080 Trinity de Zotac En su versión LHR Para ahuyentar a los mineros A simple vista Se siente un diseño robusto, rudo Y un poco sobrio Comparado con otras marcas Contaremos con tres ventiladores de 90 milímetros Y tiene un peso considerable Aunque hay algunas más pesadas De cualquier modo Si tu tarjeta madre No cuenta con un refuerzo En el PCI Express Donde la piensas instalar Podrías considerar Usar un soporte extra Siguiendo con el diseño Contamos con un backplate Bastante agradable a la vista Y el detalle en el logo De ARGB Te va a encantar Así como al costado Con un diseño de líneas Fusionadas con el logo Zotac Gaming Que logra uno de los diseños Más grandes Con iluminación ARGB De tarjetas de video En cuanto a specs Tenemos una placa Fabricada con arquitectura Ampere A 8 nanómetros Con una frecuencia turbo De 1770 MHz Y una de las partes Más interesantes E importantes Es que contaremos Con 10 GB de VRAM GDDR6X A 19 GB por segundo Con 320 bits de voz Logrando un ancho De banda De 760 GB por segundo Aunque de toda Esta información Lo que deberá importarte Aparte del dato De la VRAM Serán los 8704 CUDA Cores Que se verán reflejados A la hora de modelar Y renderizar por GPU Y claro En tus videojuegos Cuando tengas tiempo libre Lo recomendable Será usar una fuente De poder De 750W Bronze o Gold Aunque con una configuración Baja En procesador RAM Y periféricos Con 650W Bronze Podrías estar bien Por un rato ¿Realmente es muy superior A una RTX 3070? Lo analizaremos En el siguiente video Y bueno amigos ¿Qué les ha parecido Este pequeño revivio Este pequeño unboxing De la RTX 3080 En este caso De la línea de software Y pues nada Hoy antes Quieren ver Rendimiento en videojuegos Hay muchísimos videos Ya realmente Muchísimos canales Pueden encontrar Ese apartado Pero el apartado Realmente reminente En cuanto a software De arquitectura Y en este caso Lumium Porque se nos hizo Uno de los softwares Más demandante En cuanto a render por GPU Creo que Está bastante bien Y próximamente También estaré haciendo La comparativa Con otras tarjetas de video También tenga malta Pero también Un poco inferiores a esta Y ya la gente Puede tener una referencia De si vale la pena Hacer ese gasto extra O si a lo mejor No es tanta la diferencia Y dices No Te puedes quedar Un poco abajo Y ahorrarte Unos cuantos pesos Y bueno amigos También próximamente Vamos a estar presentando Con mi amigo Néstor Vamos a estar Haciendo una pequeña sociedad Para estarles presentando Armado de PC Gamer Y no principalmente Eso sino Workstation Ya sea para estudiantes O para profesionistas Para que también Dejen sus dudas Sus comentarios Para los que Quieran armar una computadora No conozcan a alguien O los que no tengan tiempo Para armarla Y vamos a hacer nosotros El ensamble De los componentes También todo enfocado A su presupuesto Y al tipo de software Que vayan a usar Para que no estén gastando De más Y no estén gastando De menos tampoco Así es amigos Aquí les va a aparecer La página de Archware Del taller de ensamble De computadoras Para arquitectos Un gustazo Aquí Hacer esta Esta prueba De esta tarjeta Conmigo Frans Y pues Les esperemos Traer más contenido Relacionado Con todo este mundo De las computadoras Gamer Para arquitectos Así es amigos Y también Si gustan También dejen En los comentarios ¿Qué tarjeta de video Tienen ustedes Actualmente? Y nada También si podemos Hacernos la prueba Si ustedes quieren Saber la prueba De alguna en especial Para que ustedes También tomen La decisión correcta De decir ¿Me compro esa tarjeta de video? O no me la compro Y no solo La tarjeta de video Sino ¿Cómo sería la configuración Correcta? Eso es lo que estaría Padre También en las pláticas De qué configuración Para que así puedan Adquirir su computadora Armada Por supuesto A su gusto Y pues ya De todos sabores Y colores Y pues bueno amigos Como siempre También les invito A suscribirse Compartan el video Siempre leo los comentarios Hay veces que YouTube Me borra algunos comentarios No tengo idea de por qué Ni siquiera aparecen en spam Solo me aparecen Como en el flash Del inicio Pero nunca aparecen Así que si no les respondo En 3 días 4 días Por favor Déjenos en el fanpage De Facebook Siempre respondo ahí O también en Instagram Así igual Busquen como Jack Studio Team Van a encontrarlo rapidísimo Pues nada amigos Yo me despido Yo soy Fran Soy arquitecto Soy gamer Hasta luego Y bye Excelente Algo más que decir No nada más Un gusto Ok Eso no va a quedar No Nos entra muy raro Chau No 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 ¡Gracias!